Buenas gente hoy día tenemos un vídeo tutorial si quieres que tu bluestack o mci pase de esto a esto con unos simples pasos chequea el vídeo crack bueno gente comenzamos disculpen el ruido se escuchan por ahí estamos haciendo reparaciones muy cerca así que vamos a darle acá tenemos acá el bluestacks abierto hay que entrar a esta carpeta estos archivos no se preocupen que se los voy a dejar en la descripción para que lo descarguen entramos acá bluestacks twitter el pingüinito como lo llaman muchos le damos opciones de administrador y vemos que tenemos activados las circulitos en verde es porque tenemos el bluestacks activado damos para iniciar el proceso force killed vs y vemos que los circulitos se ponen en color rojo entramos a la sección root le damos un lock y vemos que hay una barrita que llega al 100% y dice true tiene que llegar a ese porcentaje entramos a la sección de main le damos star vs esto funciona con mci también gente los mismos pasos vemos que los circulitos están en verde porque se ha abierto correctamente el bluestacks vamos a la sección root otra vez le damos a patch y vemos que abajo sale false o sea que no ha patchado bien hay que esperar un momento le damos otra vez a patch y vemos que aparece patch suces true esto indica que ya se ha rooteado el dispositivo correctamente ya no es necesario usar esta ventana así que lo cerramos vamos a las aplicaciones hay que abrir este archivo o instalarlo así que eso también se los voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo descarguen entramos acá a la carpeta para optimizar mci app player le damos a movi abrimos el archivo del color changer pro instalamos la aplicación que es rápidamente le damos listo cerramos todo esto entramos al color changer le damos ok don't work again vamos a la casilla donde dice custom 1 le damos en la última barrita le subimos todo completamente y le damos a guardar ahí en el disquet de la parte superior derecha le damos ok a eso y vemos como cambiar color cerramos esto que ya no lo vamos a usar solamente es lo tienen que abrir cada vez que vayan a entrar al free fire o algún otro juego ahí esperamos a ver que cargue vemos ahí que la diferencia se nota al instante vamos a adelantar un poquito para que vean las diferencias rápidamente bueno gente como ven ahí la diferencia se nota bastante ahí vemos demasiado color en el video stock también funciona con mci gente así que los mismos pasos gracias por ver el vídeo se agradece recuerden que va a haber un sorteo en un par de días así que estén atentos al vídeo gracias por el apoyo ya somos mil suscriptores un poco más de mil suscriptores y recuerden que también hay si desean no sé si algunos quieren me dejan en los comentarios para optimizar el blue stock o el mci ahí tengo un programa que le da la sensibilidad de los iphone así que cualquier consulta si lo desean mande un mensaje para hacer el siguiente vídeo para optimizar tu mci o app player así que gracias a todos cuídense chao chao un abrazo chau chau chau